Le va quedando la pelota por derecha, ataca Joffrey, me gusta, Joffrey que metió al centro, le quedó a TRIBERIO ¡Tapar de ahí de TRIBERIO! ¡Gol! 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 ¡Gol de Forever! ¡Gol de Forever lo hizo Gaspar TRIBERIO! Comenzó allá en la mitad de la cancha la jugada con TRIBERIO y él la terminó después del rebote de Ardente La pelota le quedó servida para que Gaspar, Gaspar defina gol de Forever ¡17 minutos del primer tiempo! ¿Qué me van a hablar de locura si nunca te capaste del laburo para venir a ver al negro? ¿Qué me van a hablar de sentimiento si no fuiste capaz de recorrer kilómetros y kilómetros y a dedo para acompañar a Forever? ¿Qué me van a explicar lo que es morir por estos colores? Si cada tarde mueren y resucitan por vos tantos, tantos Forever No se entiende, se vive, no lo comprenderías, te juro que siempre, siempre es mejor la vida con Forever ¡Lo hizo TRIBERIO! ¡Forever! ¡Forever 1! ¡Boca 1 y 2 cero!